El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, dio a conocer que este mes publicarán la primera licitación para el aeropuerto de Santa Lucía por 3.000 millones de pesos. Los contratos serán para los trabajos en general y la construcción de las dos pistas en la base aérea militar se realizarán hasta dentro de tres o cuatro meses. Empezamos. El mes próximo, este mes vamos a sacar las licitaciones. Con todo, pistas, baños, terminal, estacionamiento. Pero, todo al mismo tiempo, 3.000 millones de pesos va a ser este año, dijo al final de la conmemoración del 102 aniversario de la Constitución en el Teatro de la República de Querétaro. Mientras que la remodelación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, para convertirlo en un parque ecológico, después de su eventual cancelación, está a cargo de la Comisión Nacional del Agua. Cabe resaltar que la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con el director del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, Gerardo Ferrando Bravo, y su asesor en el tema, José María Río Bo, para trabajar en las bases de la licitación. Finanzas HR Ratings mantiene en negativa la perspectiva de Pemex. Pemex.